bienvenidos y bienvenidas al podcast del camino del entrenador este es el capítulo número 14 y hoy hablaremos de la mentira de la mentira del entrenador y de la mentira hacia los equipos empezamos yo voy a hablar de la mentira desde tres historias y desde tres tipos de engaños que yo entiendo que se pueden dar a la hora de entrenar y que he vivido en mis propias carnes bien porque lo he visto yo o bien porque me lo han contado empezamos con la primera y es una historia que a mí me ocurrió hace mucho tiempo que pude ver con mis propios ojos pero que no entendí del todo y luego uno de los jugadores me explicó yo estaba viendo un entreno y vi que el segundo entrenador el que en ese momento hacía el segundo entrenador repartía petos antes de un ejercicio para hacer los equipos y cada uno supiera quién iba con quién según estaba repartiendo los petos los jugadores pues iban cogiendo su peto se lo iban poniendo y cuando ya habían terminado apareció el primer entrenador y antes de empezar el ejercicio se quedó parado miró a su alrededor y dijo algo así como pero esto que es esto no es lo que yo lo que yo he decidido esto no es lo que yo he pensado esto nuestro equipo es que yo que yo quería y obviamente miró al segundo entrenador que fue el responsable de repartir sus petos y en ese momento el segundo entrenador y aquí entra la primera mentira que queréis que hizo miró a los jugadores y ni corto ni pereceso dijo yo no sé nada los petos los han repartido los jugadores no hombre hombre no 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 hagas eso ahí estás perdiendo además de que están mintiendo y estás engañando estás perdiendo todo tipo de credibilidad de cara al grupo nunca luego me decían los jugadores nunca jamás nunca jamás volvieron a confiar en él porque lo último que puedes hacer es vender al equipo vender a esos jugadores delante del primer entrenador y más cuando ha sido por un error y un fallo tuyo así que punto número uno mentira por inseguridad si estás seguro de ti mismo en ese momento tienes que ser capaz y tienes que ser consciente de coger el toro por los cuernos decir oye mira me he equivocado yo no pasa nada vuelvo a hacer los equipos y a partir de ahí empezamos o continuamos con el entreno lo que no puede pasar es que eches la culpa a los jugadores porque como decía antes a partir de ese día la credibilidad no va a ser la misma la segunda mentira yo la llamo mentira por desconocimiento no tiene tanto pecado como la anterior pero también estás engañando y este tipo de mentira no lo explicaba damiá abella en su capítulo del podcast del camino del entrenador es una mentira que se da cuando falta cierto conocimiento y no quieres dar a entender que eso pasa entonces él lo decía no cuando vas a explicar un concepto cuando vas a explicar una tarea cuando vas a explicar una situación de partido del rival quédate en lo que sabes y no te metas en algo que no tienes claro si vas a poder explicar bien porque en ese momento vuelvo a repetir estás engañando indirectamente pero estás engañando y tu credibilidad como entrenador puede quedar tocada y reducida entonces una vez que hayas decidido qué vas a explicar prepárate un guión prepárate qué es exactamente lo que quieres decir y cómo lo quieres decir y quédate ahí no te no te pases de la cuenta no te pases de información porque en el momento que explicas algo que no tienes por la mano no has probado nunca no sabes si funciona y no lo has explicado delante de gente puede quedar un poquito extraño así que esta sería la segunda mentira la mentira por desconocimiento y la tercera mentira me viene explicada y me viene dada por el último invitado como este en el podcast camino entrenador que todavía no puedo decir quién es pero que si todo va bien este lunes lo publicaré y es una mentira que yo creo que es la que más se da de las tres curiosamente es la que más se da de las tres y viene a raíz de una pregunta que le hago yo y le pregunto cuál es uno de los principales defectos de un entrenador o que él considera uno de los principales defectos del entrenador y él lo dice claramente que no me mienta y en esa mentira en ese engaño está la típica situación la típica actitud de entrenador y entrenadora que quiere tener enganchado y enganchadas a los jugadores que no que están jugando menos o que no juegan y lo hace un poco desde ese engaño de esa mentira de decirle que si sigue entrenando bien que si sigue teniendo esa buena actitud al final acabará jugando y no está aquí la mentira pues que sabes perfectamente porque los entrenadores sabemos perfectamente cuando un jugador una jugadora va a jugar y cuando no es lo que decía nuestro invitado si sabes perfectamente que no voy a jugar no me vendas la moto no me digas entrene bien que apriete que suba el nivel porque sabes que no voy a jugar nuestro invitado decía que él entendía que el entrenador le dijese que entrenase bien y que estuviese fuerte y que siguiera con esa dinámica pero que no le vendiese la moto de jugar porque eso no hacía falta y con sus propias palabras él decía que eso sobra así que esta sería la tercera mentira la que yo he denominado mentira por egoísmo porque al final lo que queremos es sacar el mayor rendimiento de ese jugador cuando realmente sabemos que no va a jugar estas son las tres mentiras las tres mentiras que yo considero que tenemos que evitar como entrenadores para no perder esa credibilidad ante el grupo espero que os haya gustado lo hecho sin ningún tipo de guión lo hecho según lo iba pensando y me iba saliendo y creo que ha quedado bastante claro lo que os digo siempre si os gusta seguirme en redes sociales www.elcaminolentrenador.com y suscribiros al canal porque tengo la sensación que según vaya pasando el tiempo cada vez iremos publicando más así que gracias por seguirme y abrazos fuertes y 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